Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocio. Nuestro experto en Seguridad Social, el economista Edwin Dervillard. Buenas noches, amable público televidente, y bienvenido una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. Todo parece que las autoridades, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, se prestan a abordar una modificación profunda del sistema dominicano de seguridad social. Recordad que el modelo que tenemos es un modelo promovido por el Banco Mundial en 1993-1994, en dos estudios, en donde hablaban de que la ineficiencia, el tráfico de influencia, la poca confianza y la poca calidad de los servicios de los sistemas de seguridad social existente era un motivo para el cual los países debían reformar su sistema de seguridad social. Y fue así como muchos países de toda la región se embarcaron en los actuales sistemas que hoy tenemos. Evidentemente que la República Dominicana no se quedó atrás y en el 2001 se introdujo una reforma de seguridad social que se habla de que ha sido una de las grandes conquistas sociales de la República Dominicana. Una ley que toca a todos y a todas las dominicanas desde el nacimiento hasta la tumba. Y se hicieron bajo unos supuestos importantes de que en salud mejorarían los indicadores básicos de salud como la modalidad materna, la modalidad infantil, en pensiones que mejoraría la cobertura, que mejoraría el ahorro interno. Y evidentemente de que por lo menos en pensiones vemos que sí que ha habido un impacto importante en el ahorro interno y en la participación. Hoy en día el sistema dominicano de seguridad social, mal que mucho, protege a más del 80% de la población. Por lo menos en términos de crecimiento horizontal, pues es evidente de que la seguridad social ha sido un efecto importantísimo en el desarrollo de la política social en la República Dominicana. Y el seguro de salud es un activo importante, es una conquista importante en las familias dominicanas. Pues hay una diferencia entre los no asegurados y los asegurados. Así que es importante que se aborden, pero cuidado, cuidado, cuidado porque la seguridad social es un tema muy sensible y las pasiones pueden de una manera afectar lo poco que tenemos. No es que digo que no estoy en favor ni en contra de una revisión de seguridad social. Lo que sí digo es que si se va a volar el tema hay que hacerlo con un carácter técnico que garantice dos cosas. Primero es que evaluemos qué tanto hemos avanzado en el sistema de seguridad social, qué cosas están bien, qué cosas quizás son oportunidades de mejoras y que en base a esas oportunidades de mejoras podamos establecer las mejores políticas, los mejores lineamientos para que el sistema sea cada día mejor. Acompañémonos de estudios, de análisis, de impacto, de posibles consecuencias de las cosas que modifiquemos para que no dañemos lo que ya tenemos. Todo ahí, todo es mejorable y el sistema no es perfecto, pero sí lo que tenemos es muy bueno comparado con lo que teníamos anteriormente y a nadie se le ocurre volver hacia atrás. Así que lo mejor sería, vuelvo y repito, que así como en sus orígenes la ley fue una ley bastante discutida donde todos los sectores fueron escuchados, que bajo esta nueva iniciativa pues emulemos un poco lo que hicimos en el pasado y que a diferencia del pasado ya tenemos 20 años de experiencia en la implementación de la seguridad social y que eso sirva como insumo para analizar, vuelvo y repito, las cosas que han sido buenas para que las mejoremos y las cosas que no han sido tan buenas para que las perfeccionemos y mañana con una nueva ley pues podamos tener un mejor sistema de seguridad social que al final del día, vuelvo y repito, es un activo de la sociedad dominicana. Este espacio y nuestros conocimientos están disponibles para que en su momento puedan, si son necesarios, podamos aportar porque al final del día es un legado que podemos dejarle a las próximas generaciones. Muchas gracias por su sintonía y saben que pueden encontrarme en las redes sociales en eduardelvillar.gmail.com, en edelvillar.dblglobal.com y ahí estamos para responder sus consultas y necesidades. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias don Edwin del Villar, como siempre, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, El licenciado Rafael Santos Badía dijo que la institución desarrolla un proceso de formación humana que ha abarcado diversas áreas del saber y a tales fines explicó los periodos conocidos como las revoluciones de las cuales la segunda coincide con el nacimiento de la República Dominicana. En los años de 1800 se estaba dando el auge de la segunda revolución y eso hizo posible el nacimiento del Estado-Nación. Los Estados-Nacionales nacen justamente con la revolución industrial y hoy está naciendo el Estado global, el Estado, el Estado de los ciudadanos, el Estado ecuménico, donde ya no sólo van a circular las mercancías y los mercaderes, sino también las personas. Y en este Estado global, de ciudadanía global, de ser ciudadano de la tierra, también coincide con la cuarta revolución industrial, la industria 4.0. Santos Badía habló sobre este tema como preámbulo para presentar al historiador Pérez y Pérez, quien habló sobre la vida de Francisco Berrosario Sánchez para quien pidió un desagravio. Los colegios están preparados para iniciar la clase presencial, una historia como hacía en la aula. En la Escuela Primaria Aruba, ubicada cerca del Zoológico Nacional, cuentan con 22 aulas y 29 maestros que impartirán docencia tanto a los estudiantes que vayan a los centros como a los que estarán desde sus casas. Los estudiantes al estar en casa se hace un poquito puesta arriba lo que es el aprendizaje, pero ya cuando nosotros los tenemos aquí es mucho más fácil el tenerlos cerca, el sentir ese calor, el tú explicarles, el que ellos te puedan preguntar qué no entendieron y que tú puedas volverles a retroalimentar. En esta escuela, como en la Benito Juárez en Cristo Rey, cuentan con aulas ventiladas y espaciosas, además de lavamanos, jabón y agua permanente para garantizar la higiene. Como centro ya lo que es la planta física estamos preparados, ya desde ya. Tenemos agua permanente suficiente en todos los baños, tenemos lavamanos instalados en los patios, tenemos aulas ambientadas, grandes, bien ventiladas, tenemos hasta ahora 21 aulas. Luego de que el Ministerio de Educación había descartado al Distrito Nacional de la primera fase de reapertura, de acuerdo a la capacidad de los centros y la incidencia del coronavirus podrían ser incluidos. Gracias Maciel Genao, desde el pasado sábado, varias calles de la capital dominicana cambiaron de sentido, conductores y comerciantes califican la medida como positiva. Nuestro compañero Víctor Erasme hizo un recorrido por esas vías y nos preparó la siguiente historia. Entre las calles que anteriormente eran de doble vía y en lo adelante serán de un solo sentido, figuran la Teodoro Chaceró, Fuerzas Armadas, Paseo de los Locutores, Pedro Alviso Campos y José Tapia Brea. La medida contribuye a una mejor circulación vehicular, según señalan conductores, comerciantes y ciudadanos que residen en los alrededores de esas vías. Algunos entienden que la disposición puede ayudar a reducir los accidentes en intersecciones, como la que hacen la Teodoro Chaceró con Francisco Prastramírez. Para mayor seguridad piden la instalación de un semáforo. Se ve más desahogada ahora la avenida, pero yo creo que tienen que poner un semáforo ahí para que esté... Porque yo tengo aquí en el celular viajes de choque grabado ahí. El semáforo que está allá abajo, aquí en la Pras Ramírez, aquí es que tenía que estar, porque aquella calle es más lenta que esta, esta es más fuerte. La Roberto Pastoriza con Tapia Brea es más fuerte 10 veces. Tú me entiendes, ahí es más suave, el semáforo era ahí que tenía que estar. Las calles que ahora son de un solo sentido atraviesan sectores como el Evaristo Morales, en Sánchez, Quisqueya, Los Prados, entre otros. Ha cambiado, ha mejorado, pero también hay gente que todavía no se han percatado de que... de que la han puesto de una sola vía. Y se confunden. Y se confunden. De ahí casi chocan diario, tú me entiendes. Hasta dos veces en el día chocan ahí. Tú me entiendes, ahora con esa vía sí está mejor. En los cambios de las vías trabajan de manera coordinada la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, VIGESED. Gracias a Víctor. El secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Hugo Veras, aseguró que el caos y la aglomeración de la Avenida Duarte será resuelto. Veamos una historia con Jennifer Peña. La Duarte con París es prácticamente un pandemonio por donde transitar toma una gran cantidad de tiempo. Pero al parecer la situación será cosa del pasado debido a que el Ayuntamiento del Distrito Nacional tomará este asunto bien en serio, según el secretario general del Cabildo, Hugo Veras, entrevistado en Diálogo Urgente. Sí, mira, más que un proyecto futuro, la alcaldesa hace como tres semanas, si mal no recuerdo, aunque teníamos tiempo, tuvo una reunión con el hoy ministro de Turismo, exalcalde David Collado, y asumió el proyecto que tenía la gestión anterior con el tema de esta recuperación de la Duarte con París, porque la verdad es que ya incluso el mobiliario estaba hecho con la colaboración del sector privado y había un censo incluso que nosotros lo retomamos. El secretario general de la Alcaldía del Distrito Nacional dijo que la situación será resuelta antes de que llegue el verano. Ya hemos tenido, si no me equivoco, unas cuatro reuniones. Ya la misma alcaldesa en un momento por Twitter y por las redes anunció que se estaba retomando el proyecto. Queríamos que esto se hiciera, que hubiésemos empezado hace un tiempo, pero lo estamos haciendo con mucha cautela, más que todo que estamos en el proceso de vacunación, en el proceso de reintegración. El funcionario municipal dijo que una segunda etapa será intervenida completamente en la calle José Martí, que va desde la avenida Mella en Sur, hasta la avenida Padre Castellanos en el Norte. Gracias Jennifer Peña del Mundo. Vamos a comentar un poquito de eso. Mira, cuando cierran el elevado y uno tiene que pasar, fue caos que él dijo. Yo pienso como que el caos está suave. Por ese infierno, la Duarte con París. Si es verdad que Carolina junto a Hugo Vera van a resolver eso, de verdad que para mí creará un precedente histórico en el país. Porque Roberto Salcedo, que prometió que iba a resolver eso, duró 14 años. Nunca lo pudo hacer. Él intentó, yo creo que no hizo nada. Él no hizo nada, él le cogió miedo a eso, porque eso le da terror, pánico a los alcaldes. Si ellos lo van a hacer, de verdad, Hugo, gracias, desde ahora me siento bien por el intento, y yo sé que lo van a lograr en el mundo, porque cuando uno tiene que pasar por ahí, señores, uno se va a cuenta, que hay cosas que a uno como dominicano le dan vergüenza, y esa es una. Si se resuelve eso, yo de manera particular, siempre le reconoceré eso a Hugo y a Carolina Mejía. Así que, felicidades desde ahora, yo sé que ustedes lo van a lograr, tienen capacidad. El director de Migración, Enrique García, informó que no se pedirá certificación de no delincuencia a los venezolanos residentes en República Dominicana, y que buscan regularizar su situación para continuar residiendo en la patria de Duarte Sánchez Mey y Luperón. Si nosotros hacemos una depuración directa como Dirección de Migración, que también somos una agencia de seguridad del Estado, si ya lo depuramos directamente a nosotros, es muy posible que nosotros eliminemos el certificado de no antecedentes penales. La decisión que entrará en vigencia en abril, el mes de Edimados, fue acogida con beneplácito por muchos venezolanos. La verga perimental fronteriza sigue encontrando personas e instituciones que están en contra de que la misma se lleve a cabo. Tenemos una historia con nuestra compañera Maciel Genal. Los integrantes de la Mesa Nacional para los Migrantes y Refugiados en la República Dominicana repudió el anuncio del presidente Luis Abinader sobre la construcción de una verja en la frontera con Haití. Expresaron que las autoridades de ambos países deben crear mejores condiciones para que los habitantes de ambas naciones tengan mejor calidad de vida. El muro no resuelve ningún problema, hay que verlo de manera universal. En todas las partes del mundo donde ha existido muro no resuelve ningún problema, es todo lo contrario. El muro lo que lleva es violencia, lo que el muro lleva es pobreza y distanciamiento entre los pueblos. En conjunto con el Centro de Desarrollo de Trabajadores Agrícolas y Bateyes Cañeros, exigieron que sean concedidas pensiones para más de 6 mil extrabajadores que viven en precarias condiciones. Además, demandaron la entrega de residencia permanente a los haitianos que llegaron mediante permisos de trabajo y que tienen más de 10 años viviendo en el país. Es la razón por la cual las organizaciones firmantes de este documento le solicitamos a las autoridades competentes acudir en auxilio de esta población que durante muchos años rindieron su fuerza de trabajo en la industria azucarera cuando esta era la espina dorsal de nuestra economía. Denunciaron también deportaciones masivas realizadas por la Dirección de Migración, haitianos regularizados y con la documentación adecuada. Gracias, Maciel Genao. Desde Texas, donde vive desde diciembre el fundador de Tesla y SpaceX, anunció por Twitter que piensa crear una ciudad que se llamará Starbiz, Texas. De allí a Marte y de ahí a las estrellas, escribió Elon Musk. Mira, esa gente está en eso, ¿no? Oh, ¿te recuerdas este libro que? ¿Cuándo fue que fuimos a la librería? Sí. La quinta revolución industrial. Que habla de eso. Que habla de eso, precisamente, de que ya hay empresarios, pensadores, científicos, trabajando para conquistar el universo. Y parece que van a iniciar por Marte. Parece que lo que uno ve en películas, ¿eh? Ciencia ficción. Ciencia ficción. Será dentro de poco una realidad. Creo que poco para ti. Poco. Bueno, 20, 30 años. ¿Qué edad tendremos nosotros ya dentro de 30 años? Bueno, como está la ciencia. Pero yo quiero ir. Yo también. Yo pienso ser un muchachito a los 80. Ah, también van a revolucionar eso. Que uno puede durar 500 años. Bueno, eso también, eso está en carpeta. Ahí, si yo te conmino a que busques descubrir ciencia. Que ahí hay un par de reportajes que hablan de cómo el conocimiento científico, especialmente en salud, está revolucionando tanto, que ya la gente dentro de poco durará 500 años sin problema. Y lo cierto es que, si tú ves lo que ha pasado en la historia, en la época medieval, la gente, el que duraba 20 años era un príncipe, el vulgo. Ya la gente que vivía los privilegiados de entonces, entonces ya te duraban 40, 50, 60 años. Pero ahora una persona de 60 años es un muchachito. Mi papá tiene 85 y se ve más joven que yo. ¿Tú sabes por qué el hombre no ha llegado a Marte realmente? Porque a Dios se le ocurrió hacer la mujer aquí en la Tierra. Si Dios hubiese tenido, le decían hacer al hombre en la Tierra y la mujer en Marte. Si los viajes fueran líderes igual que ir de aquí a Villa Mella. Porque vendrá de la mujer, se va uno donde quiera. Así mismo. Señor refiero de inicio por el día de hoy, Market, Economía y Negocios. Será hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!